Bien señores, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rey, estamos una vez más en un nuevo vídeo Bien, en esta ocasión os voy a hablar de algo bastante concreto, algo que se ha venido repitiendo en los últimos vídeos Preguntas en Facebook, preguntas en Twitter Bien, vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, vamos a dejar todo muy 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 clarito Ya que no quiero tener que volver a repetir o simplemente volver a, de alguna manera, en algunas ocasiones sentirme mal Porque no pueda responder algunos comentarios a tiempo, ¿no? Bien, la manera, la idea, la pregunta, básico Muchos habéis preguntado últimamente, Rey, 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 ¿cómo jugamos contigo? Rey, 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 estoy en Play, vamos a jugar, estoy en Play, vamos a jugar, estoy en Xbox, vamos a jugar Estoy en computador, vamos a jugar Señores, tranquilidad No tengo un computador para jugar, no tengo Pro Evolution Soccer en computador No tengo más que una PS4 Bueno, también tengo una PS3, pero tengo PS 2015 y FIFA 15 tan solo en PS4 Bien, solo PS4, no puedo jugar en otras plataformas porque no tengo esas otras plataformas Bien, solo PS4 de momento, ¿no? Tanto PS 2015 como FIFA 15, ¿no? Bien, ahora la segunda parte Mis cuentas Cuenta de PS4 Tanto, bueno, PS4, PS3, que viene siendo lo mismo Rey Mago 11 Rey Mago 1-1 También tengo la otra cuenta que se llama exactamente como el canal Rey 1989 Gamer Tal cual como el canal Rey 1989 Gamer Vosotros, ustedes, me agregan, me agregáis a una cuenta, a la otra, a las dos cuentas Donde quieras Yo, cada vez que vaya a jugar, y esta es la segunda parte del vídeo Cada vez que vaya a jugar, o que tenga un ratito para jugar O que, yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Por ejemplo, el otro día, el señor Javi Catalán Javi Catalá, perdón Y Antro Games, Antro Peri Me escribieron por Twitter Vamos a jugar un partido al Rey de la Pista También se podía jugar un torneo si fuésemos más gente, ¿no? Pero me lo escribieron por Twitter tan tranquilamente Yo estaba disponible y jugamos, ¿no? Bien Lo importante, cada vez que vaya a jugar Lo pondré por Twitter De hecho, lo he venido poniendo últimamente en la cuenta En la cuenta del canal ArrobaRey1989Gamer Lo pongo, ¿no? A lo mejor un día por la tarde Buenas tardes, no sé qué Estoy disponible para jugar en PS4 Mi ID es tal Vamos a jugar a PS4, a FIFA El que quiera que me avise Yo pongo un tweet El que quiera jugar Que se venga Así de fácil, así de sencillo Tenéis las dos cuentas de Twitter ArrobaCrew-Rey ArrobaRey1989Gamer Podéis seguirme en las dos cuentas No tengo ningún tipo de problema De hecho, me alegra interactuar con todos vosotros por Twitter Sobre todo También podéis seguirme en Facebook En la página ReyHardcoreGamer Es una página que tengo desde hace muchísimo tiempo Así que no pienso cambiarla Siempre pongo ahí los vídeos Para la gente que suele estar más por Facebook Y también suelo responder preguntas y dudas por ahí También suelo ponerlo de vez en cuando Cuando voy a jugar Pero sobre todo Lo suelo poner Cuando Voy a jugar Lo suelo poner en Twitter ¿No? La mayoría de veces lo pongo en Twitter Ya que tengo desde el teléfono Pues me siento En mi sillón Y me pongo a jugar ¿No? Quien quiera jugar Me escribe Me menciona en Twitter Oye Rey Soy Pepito ArrobaPepito123 Vamos a jugar un partido Te agrego la play Dale Te invito ahora Perfecto No tengo ningún tipo de problema Pero si me escribís Un comentario Un vídeo Rey Vamos a jugar Rey Vamos a jugar A lo mejor Ese comentario me llega A las 2 A las 3 horas Y yo no puedo responderlo En ese momento A lo mejor Ese tiempo pues Mucha gente me dirá No es que no respondes No sé qué Señores Podéis preguntarle A las personas que hayan jugado conmigo En Twitter Sobre todo en Twitter No hay pregunta No hay comentario No hay insulto No hay halago No hay duda No hay cuestión Que no haya respondido En Twitter Y en Facebook No las hay Simplemente no las hay Porque respondo Hasta un Hola Buenos días Como estás Respondo A casi todos No tengo ningún tipo de problema Hasta los insultos No tengo problema En responder Siempre con educación Y con respeto PS4 Rey Mago 11 Rey 1989 Gamer Arroba Rey 1989 Gamer Arroba Criu Barra Baja Rey Simple Fácil Y sencillo Señores El que quiera jugar Que se venga Que me agregue Y que esté atento A Twitter Y a Facebook Así que sin más Como siempre Muchísimas gracias a todos Por el apoyo terrible Darle like a los vídeos Si os están gustando Comentar Seguirme en Twitter En Facebook Donde os dé la gana Como si queréis Seguirme por la calle Así que sin más Espero que os haya gustado Como siempre Un día más Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos y a todas Chao Humanidad Cada día más escondida La tecnología Era que el contacto Se suprima Adoro las cuatro manos Que dejan la embástica Vencida Nazi Para pasar fácil El símbolo nazi Por encima Un saludo a todos y a todas 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 Gracias.